Lo hacemos rápido porque lo tenemos trago con Dante y tenemos varias cosas más. Grinda y metemos. Para no sé, yo puse la nota no sé de qué es esta imagen. Ah, perdón, ahí está, sí, lo de la vacuna, puntual. Uy, cómo estoy hoy, por Dios, de verdad que es viernes. Bien, hay estudios recientes, recientes cuando digo recientes porque en el día de hoy hacer el estudio. Es más, hace un par de horas atrás, primicia, primicia. Viste que hay todo un estamento en Estados Unidos que es el que te controla lo que es la farmacología en Estados Unidos. Y de ahí puntualmente lo que está positivo sale para el resto del mundo o por lo menos todo el mundo ve a ojos de Yanquinandia. Con respecto, ¿cuáles son las reglas para poder más o menos emular en el resto del mundo? Bueno, ha salido ahorita, recién, recién, una información de los cuales indica que los no vacunados, si se contagian de COVID, tienen 11 veces más posibilidades de morir que el resto de los vacunados, aunque sea de una o dos dosis. ¿Sí? Esto ha salido recién, recién, recién. A ver, algunos pueden decir a los que detrimentan con respecto al tema de la vacuna. Sí, mira, en Yanquinandia la verdad que es todo Hollywood, pueden decir porque Biden, porque bla, 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 bla. Pero son estudios totalmente científicos, bien, infectológicos. No está metido la prensa de por medio. Así que ha salido hace un par de horas atrás. Ojo, lo podés ver en las redes de más o te podés informar. Pero da exactamente 11 veces de la estabilidad el COVID. Y más que nada, todas sus variantes a la gente no vacunada con respecto a los vacunados. Sigamos. Bueno, por la pandemia, cachate esta, está para vos, Dante. 1.2, escuchate, se han vendido menos choripanes. Perdón, chorizos, ¿sí? Está volando de la carne en general a nivel argentina. Se han vendido mucho menos por la pandemia misma. Pero básicamente lo que hace, la referencia, todo viene después del partido de Argentina del día de ayer. En la cual no hubieron choris en la cancha, ¿sí? Una cuestión de pandemia y demás. Pero hablaron los supermercadistas, en la cual, carate esto, 40 millones menos de recaudación por no vender choris. Dato, ¿la verdad? Puede joda. Estamos hablando de 1.2 millones menos de elementos. En lo que ha sido toda esta pandemia, estamos hablando de un año, no del año medio completo. Si no, ellos hacen el verismo año tras año, ¿sí? Así que el choripán, estamos hablando de que hace uno o dos días atrás hablábamos que es la quinta, el quinto sándwich mejor del mundo. Bueno, acá en Argentina ha dado 40 millones menos de recaudación. La verdad que es algo que pone ojo abierto, porque por más que se abran las canchas, no hay posibilidad de comprar o de hacer tráfico de mercancías alimenticias, básicamente por la misma pandemia y por los protocolos de distanciamiento. Sigamos. ¿Te gustó eso? ¿Te gustó? Bien. Este, básicamente fue un TikTok que mandó el embajador de Suiza a lo que es Frederic, ¿sí? A nuestra jefa de... ¿Gelaciones exteriores? ¿Ah? ¿Gelaciones exteriores? Sí, no, pero básicamente con el tema de que había dicho Sabrina Federic que puntualmente en una de las tantas charlas y demás, no somos tan aburridos como Suiza, como la policía suiza. Básicamente esto en comparativa fue una voz al pasar. Bueno, hoy tuvo la respuesta, lo podés ver en las redes sociales, porque esta chica, una de las policías, hace el TikTok este del Friday Den, ¿sí? Que hace Mufasa, que lo pasamos hace unos días atrás. Si lo busca, por favor, en YouTube, buscámoslo de Mufasa porque está muy bueno. Bueno, y salen al embajador, básicamente, fue, le tiró al gobierno como diciendo, mirá, vos querés decir que somos tan aburridos, fíjate lo que hacen nuestros policías para que te des cuenta que ustedes no hacen lo mismo. También estamos hablando que la policía suiza, he visto también, me puse a ver varios videos, el Jerusalema, bueno, bien a los tipos, pero bailando muy bien, a ver, yo no sé si lo eligen directamente, porque son bonitos para sacar los videos o en realidad la policía suiza son todos muy lindos, porque son todos así, bonitos, todos rubicos, en este, unos cuerpos esbeltos. Sigamos. Bueno, Día Mundial de la Prevención al Suicidio. Hoy salió puntualmente una noticia que es bastante alarmante. Estamos hablando que cada 40 segundos hay un suicidio en el planeta, ¿sí? O sea, es muy alta la tasa mundial, por supuesto, pero hoy es el día, no sé, no es el Día Mundial del suicida, sino de prevención al suicidio, ¿sí? Acá en San Juan sabemos que tenemos el 9-11 y hay bastantes líneas también de participación, las cuales vos podés llamar directamente, pero la tasa y después de pandemia ha sido bastante alarmante, porque ha sido mucha más la tasa de suicidios. Ojo, estamos hablando de cada 6, 4 varones, 2 mujeres, ¿eh? Pero, ojo, es muy alta la tasa y más que nada con todo el tema de las crisis, de la pandemia, del distanciamiento, de las restricciones y todo más, ha hecho que toda esta cifra sea mayor a lo que venía teniendo año tras año. Así que cualquier cosa, si vos ves, a ver, esto es muy simple, si vos ves algún pariente o alguien que vos lo ves que no le está pasando bien, bueno, tratar de ayudarlo o tratar de darle las herramientas necesarias. No lo dejes solo, más que nada, los fines de semana o domingos a la tarde, que son los lugares o las zonas más oscuras dentro de todo este flagelo que puede ser sentirse mal y, por supuesto, elegir la vida rápida del suicidio, ¿sí? Sigamos. La Valente Mú ya está en Argentina, lamentablemente se ha confirmado. Esto es un caso en Salto, una mujer de 33 años, que tuvo el primer caso y, bueno, se están haciendo todas las averiguaciones al caso y demás, cuáles han sido los contactos y demás, porque es algo que todavía no tenemos en cuenta por a dónde va. En teoría indica que ataca más que nada a chicos menores de 17 años, pero este caso ha sido el primer caso testigo, 33 años, una mujer de Salta, la cual, bueno, están haciendo todos los estudios y demás, pero ya ingresó en el país, lamentablemente, la nueva variante que todavía no sabemos de qué se trata formalmente, si bien indica que no es tan letal como la del COVID-19, pero sí es mucho más contagiosa y los síntomas son más o menos similares. Sigamos. Bueno, mercado pago modifica la función del orden del Banco Central, al orden del Banco Central, sí. Esto es porque puntualmente vos en Mercado Pago, si tenés la aplicación, sabés que tienen tus tarjetas o te podés adosar las tarjetas o te la dosa directamente con tu DNI directo cuando vos tenés algún tipo de tráfico bancario, sí, más la de Mercado Pago, pero también podés adosar tarjetas de terceros. Bueno, en este caso, eso se bloquea a partir del día de hoy porque el Banco Central le ha dado ciertas restricciones a lo que es Mercado Pago y todos los pagos virtuales, dado la problemática que hay de la falsificación de datos y todas las estafas que hay virtuales. Entonces, puntualmente, a partir de ahora, vos tenés tu celular con tu Mercado Pago y puntualmente vos sos tu dueño de tu tarjeta. No podés poner tarjeta de terceros o de parientes a partir del día de hoy, así que todo un tema a tener en cuenta. Ojo, también pasó con el tema de WhatsApp en el día de hoy. Tuvimos, bueno, algunos datos y demás. También ayer, recordá que indicamos que con el cambio de mes y con el cambio de la actualización del Android mismo, varias aplicaciones iban a empezar a tener protocolos o algunas iban a dejar de existir en el caso de los teléfonos y demás. Bueno, ha pasado en hoy Mercado Pago y en otras redes también que algunos protocolos han cambiado. Ojo con esto, porque si por X circunstancia a lo mejor tu línea no está activa o el teléfono lo tenés en nombre de otro, puedes llegar a tener problemas en las aplicaciones en general o perderlas directamente. Recordamos con respecto, ya que estamos hablando de WhatsApp, lo que te decíamos semana anterior, que también WhatsApp está poniendo el ojo muy fuerte en lo que es el tema contenido, contenido de contexto sexual o demás, incluyendo la tontera del negro de WhatsApp. Bueno, guarda con eso porque te puede llegar a bajar la línea para la cuenta para toda la vida. Sigamos. Me encantó, sí, con todo. Bueno, la verdad que el gobierno de La Rioja sigue poniendo pie firme en lo que es... Ay, me fui, José... Ay, ¿cómo era la mina? Ay, yo me fui, hoy me desconcentré. José María, gracias, amigo. Bien, hoy se promulgó directamente nuevamente el gobernador de La Rioja con respecto a este tema que ya San Juan ya hizo, por medio del INAC, hizo toda una presentación y demás. ¿Por qué? Porque puntualmente lo que hablan y lo que se trae en juego es la regalía de 1.100 millones de dólares, nada más y nada menos, y también lo que tiene que ver con negocios no solamente directos sino también indirectos de lo que es oro y cobre, que sería la mina misma puntualmente que está en vilo porque está justo al límite, pero hoy puso un pie nuevamente en forma. Aparte, mira, que es justo a metros de las elecciones. La Rioja vuelve a reclamar algo que en teoría no sería tan directo, pero bueno, veremos qué pasa la semana que viene. Sigamos. Y estamos hablando que esto, perdón, que me fui, estoy desconcentrado con esto. Ah, perdón, estamos, sí, con el tema del bloqueo de la carne, estoy hoy, hoy, estoy viendo. Es el trago que te tiene más. Estoy desconcentrado, espero que me vea un buen trago. Con respecto al tema del bloqueo de las exportaciones de la carne, escuchate el número, según dicen acá en el país, solamente la exportación a Brasil se han perdido 4 mil millones de dólares en exportaciones mismas, las cuales la ha tomado otro mercado, ¿sí? Así que todo un tema con respecto al mundo de la carne porque, por supuesto, todo esto trae a la semana que viene un montón de reclamos que van a haber directamente. Recordemos que el mercado de Nines también cambió de lugar, o sea que son bastantes cambios, pero habría que hilar finamente para ver si estos están así con respecto a las exportaciones porque también cuando se abre un mercado se cierra otro y viceversa. Sigamos. Bueno, y esto ha pasado a nuestros chiques, sí, anoche mismo, ya salió en el sonda hoy. Lo que pasa es que lo decimos al tema del revuelo que hubo con Carpin, no, Carpincho, Carpin, no sé cómo se llama el lugar, ¿sí? Bueno, vamos a pasar esta noche. Juan, ¿pasamos esta noche? Pasamos por la puerta, ¿eh? Porque la otra vez no quisimos entrar porque la verdad que... ¿Por qué ponen patovica? No ponen seguridad con nuestra época, gente que en realidad sepa hablar con la gente y no un robot ahí en el medio que solamente porque tiene músculo, vos te tenés que tener miedo para no entrar al lugar. Pero bueno, no importa, si sufren discriminación, Pando y Cosmos, dos chicas del staff de Iconic, fuera de eso y fuera que sean drag queen o fuera que sea como fuere, el tema es el bullying que se hace muchas veces, hoy por hoy está bien, si el lugar no puede entrar más, por protocolo está todo perfecto, pero no la discriminación directa en cualquier sentido, hombre, mujer o quien fuere, ¿sí? Así que puntualmente salió en las redes, sobrevoló las redes hoy, mucha gente se empezó a sumar a esta causa, básicamente por el tema, porque se nota en el video mismo, por más que vos lo veas o no lo veas, que algunas personas entran y otras no dejaron entrar.